Bueno, pues empezamos el año de puta madre, empezamos el año exactamente igual que como lo acabamos dando asco, dando pena, dando sida visual, y en lo que hay lo primero también felicitar desde aquí a los aficionados de Las Palmas y a Las Palmas en general porque tengo muchos seguidores y muchos suscriptores que son de Las Palmas y oye, pues ellos vienen aquí con todo el respeto y yo desde aquí pues los felicito también tuvieron mala suerte porque hoy podían haber empezado el año viendo ahí un festival de goles lo que pasa que el portero de Fenestrad del Sporting, el cual pues la propia afición del Sporting en cada partido que puede Lupita y pide que se vaya y que juegue Mariño pues hoy resultó que hizo pues 3-4 paradones impresionantes lo que pasa que claro, no puede pararlo todo y aparte meter goles y aparte hacer, bueno vamos a analizarlo un poco, así que lo primero eso, pues enhorabuena a los aficionados de Las Palmas tenéis un equipazo, jugáis como Los Ángeles y lo dicho, este año si no os metéis en Europa va a ser pues por muy poco porque yo digo, o sea, me flipa como juega Las Palmas dicho esto, nosotros, bueno, volvimos ahí a empezar ahí fuertes 5-4-1, Canella titular, Xavi Torres titular, digo yo, buh, esto pinta que ni pintado con Babin, Aijan, Silvan, la bestia parda, el tigre de cuero, no sé cómo llamarlo porque madre mía, pedazo central, buenísimo donde los haya yo creo que tal vez el único fallo que pudimos o que debimos de tener este año fue de hacer la canción de Douglas y no hacer la canción de Viguela, la canción de Babin la canción de Xavi Torres, la canción de Fernández y la canción de la puta madre que lo parió pero bueno, no vamos a entrar en esos temas que es hoy pasado, vamos a centrarnos en el presente el presente ya que damos asco, que damos sida y que somos carne de segunda pero vamos, carne fresca de segunda de esto que como cuando ves, cuando vas por delante de un turco y ves ahí el Durum dando vueltes alrededor del fuego, la carne ahí, lo que y el, la ternera, el pollo, lo que es ahí dando vueltes tostándose, eso somos nosotros tostándonos a fuego lento, preparándonos para ir para segunda porque lo que vi hoy, y es lamentable primer tiro a puerta, por decir tiro porque fue un remate de cabeza de Víctor Rodríguez que debe de medir metro treinta de cabeza minuto setenta la posición en la primera parte debió de ser un setenta y cinco, veinticinco o algo así penoso hermano, penoso yo ya, chicos, mira, yo es que me quedo sin argumentos porque yo digo, va, Abelardo, no sé qué es que Abelardo, coge, meternos un gol, vamos perdiendo lo primero que hace es quitar a Cop, a Chop, o como lo queramos llamar, para meter a Viguera que Viguera, sinceramente, que esté jugando aquí Viguera que Viguera haya venido aquí y que haya jugado por delante de Carlos Castro que Guerrero se haya tenido que ir para que te aquí este tío sinceramente no lo puto entiendo no sé si vosotros me lo podéis explicar en comentarios porque yo no lo puto entiendo no puto entiendo que tengamos que tener jugadores como él aquí sinceramente que no estoy diciendo que no hayamos ganado o que hayamos perdido gracias a él, pero que venga aquí este a mejorar, a mejorar lo que había pues, sinceramente, no y que esté por delante de Carlos Castro, mucho menos pero bueno, vamos a hacer un análisis global por posiciones Pichu Cuoyer sobre 10, un 12 porque no pudo hacer más es que, de hecho, en el gol hace un paradón saca un balón que iba para adentro envenenado hizo el paradón de falta de Viguera bueno, hizo unos cuantos paradones bastante importantes luego, lateral izquierda, Canella pues, sinceramente, no sé por qué titular prefiero Isma López también decir que, oye, Canella, pues bueno tiene partidos buenos, tiene partidos malos y fue un partido de ni fu ni fa ni subió, ni bajó sigue dando el culo cuando tiene no pasa nada Meret, para mí, como siempre, muy bien falló al final un pase que costó una amarilla porque se puso nervioso evidentemente quiso parar a jugar y fue amarilla perdón pero Meret, sinceramente el nivel medio del Sporting en defensa y esto pues Meret está pues como 500 pisos por encima Babin, para mí no vale no vale sinceramente, no vale prefiero, sinceramente repito, sinceramente que ponga a Juan Rodríguez y que se trae el guaje este y ya porque Babin, para mí no vale Lillo de central bueno, sabemos que venía de una lesión y tal pues, bueno bien, bastante regular normal y Douglas, bueno pues bastante bien intentando subir intentando bajar sí que también falló algunas cosas y tal pero bueno estaba teniendo un nivel bastante alto y considero que jugó bastante bien Sergio Álvarez nivel Dios para mí, nivel Dios nivel Dios y diréis si Sergio Álvarez para yo pase es que Sergio Álvarez está más solo que vamos que Tom Hanks en la película del Naufrag o sea, está más solo fui a verla ayer la de Passengers vale, la película esta del Prat y de la chorba esta de la de los Juegos del Hambre que también solos en una nave y tal pues igual está solo en una nave que va a estrellarse contra todo y una puta locura Sergio Álvarez no para de correr está arriba, está abajo está haciendo coberturas tiene que sacar la pelota está desbordadísimo buenísimo pero está desbordadísimo con lo cual no podéis pedir que lo haga todo hay que coger y decía Sergio mira Sergio yo doyte el pésame porque te tocó bregar con este y medio el campo amigo y estás aquí a la aventura estás tú aquí solo y tienes que hacer que esto carbure Xavi Torres para mí no sé qué cojones pinta aquí no sé en qué momento tiene que jugar Xavi Torres pero ahí está ahí está con los galones titular hoy Rachid en banquillo pues ahí están los galones por algo vino por algo tiene ahí una ficha del primer equipo Xavi Torres titular luego tenemos a Víctor Rodríguez que para mí hoy pues sinceramente en banda izquierda no me aporta nada cuando jugó de media punta así que si vio algo más de soltura también hay que decir que hay que explicar un poco el tema de la transición que coger la pelota conducir hasta que veas un pase y cuando ves el pase dale no seguir conduciendo hasta que la pierdes tuvo dos de cabeza clarísimas la primera no fue quien ni a rematar a puerta y la segunda más solo que Solín remató al muñeco tampoco podemos pretender de llegar una vez o media vez y meter un gol así que bueno tampoco es especial ir a rematar de cabeza Carmona lo mismo Carmona subiendo el nivel es que Carmona de tarde fenestrado a ser de los mejores o de los más involucrados o de los que más se rompen los huevos como lo queréis llamar Carmona subiendo la banda bajando la banda yendo por el medio también quiere hacerlo todo él porque evidentemente el ansia y la impotencia pues quiere que lo hagas todo tú hizo una jugada muy buena en la cual hizo un tiro no sé si fue para dar un larguero o mezcla de los dos y luego cogió y dijo el otro este tú pa'l banquillo Carmona que ya toma por culo y quites a Carmona quites a Chop metiste al chavalín este al Rubén que debutó que bueno vamos a hablar un poco de él Chop lo mismo está ahí arriba corre mátase corre mátase corre mátase pero luego no está de delante de un centro porque está en cualquier otra parte del mundo menos ahí no tuvo ninguna ocasión no pudo hacer mucho más y de los cambios lo dicho Viguera para mí no porta nada no me gusta sinceramente no me gusta tendría que meter muchos goles y callarme mucho la puta boca para que me empezara a gustar porque lo que vivo viendo este año no me gusta y lleva casi media liga quien más entró a FIF que bueno intentólo tiró un centro muy bueno que de hecho fue el remate de Víctor y bueno intentó alguna cocina pero no creo que tenga un equipo sinceramente y el chavalín este que debutó Rubén pues oye buen debut el probé meterlo ahí perdiendo y a que se mate pues y es lo que hay aquí en el Sporting debut es así debut es con toda la presión del mundo y con echándote el equipo encima así que bueno así el balance que hago de los dos jugadores de las palmas no puedo decir nada simplemente que fueron unos cracks o sea que hicieron un partidazo porque flipo o sea flipo desde el central leemos flipo con Roque Mesa que parece Dios el de Fenestraubo Aten que vuelve a ser una bestia Jonathan Vieira que juega con un pie en la pelota y con el rabo en la mano literalmente y dice tomar venga voy a repartir un poco de rabo por aquí el que quiera que coja buenísimo no sé macho Javi Varas tranquilamente tampoco tuvo trabajo llegamos al momento al momento clave Abelardo sigue Abelardo no sigue yo creo que vosotros en comentarios opináis también que me digáis oye yo quiero echar a Abelardo ya quiero que se ponga como si era entrenador pericos de los palotes dame igual porque no tengo ni puta idea o yo quiero que siga Abelardo yo sinceramente no sé qué deciros no sé si hay cosas del entrenador en parte que evidentemente tiene que ser porque las decisiones tomales es él pero también los fichajes también está toda la historia también está la motivación de los jugadores como lo queráis llamar la moral como se llama en el FIFA el handicap por lo que os salga de los huevos pero yo sinceramente creo que Abelardo ahora mismo está entre la espada y la pared en parte creo que tiene que estar hasta los cojones en parte tenemos que estar nosotros más hasta los cojones que él de hecho puse las luces de navidad aunque hoy ya sea 7 de enero porque para empezar el año para dar un poco de alegría este vídeo porque todavía están los putos huevos empezar el año ya perdiendo otra vez empezar el año con esta situación con esta sensación de asco de que tienes un portero que te salva 5 goles o 4 clarísimos y que no sabes quién a meter ni un puto gol ni hacer una puta jugada clara ni a llevar un poquitín de peligro a decir tú joder que estamos jugándonos en la permanencia porque claro nada como tú ves que den muchos partidos pues entonces podemos permitirnos el lujo de tal no 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 la diferencia es que empieces a sumar ya o vas a acabar hecho una puta mierda porque dices nada si empatábamos salíamos del descenso pero es que te has metido en el descenso con otros 3 equipos que están como tú más o menos pero que también tienen que jugar sabes o sea que no oye cosa de que digas tú nada llego a la última jornada y con un empate salvo o sea eso no va a ser así no va a ser así no sé chicos yo por mi parte no sé qué deciros ahora mismo yo creo que me crujiría a Nico o sea yo quiero crujir a Nico quiero crujir a Nico el primero para que se vea en plan de vamos a empezar a tomar decisiones Nico vas a tomar por culo porque lo que planeaste tú lo que tuviste tiempo para planear en dos años o en un año y pico que no se pudo fichar no vale para nada y Abelardo si esto no cambia el siguiente ya es tú y punto y da así de ultimátum el partido de Leibar este fin de semana porque no vas a ir a ganar a Sevilla no creo que vayas a ganar al Betis ni de coña aunque el Betis tampoco te es especialmente bien pero no creo que vayas a ganarlo y a Bilbao vas a ir a ganar a San Mames vas a ir a ganar a San Mames a la Leti venga vamos máquina vamos máquina que la Leti si se pone igual nos coge y nos llanta media docena allí que nos los podía haber llantado hoy las palmas felizmente oiste pero bueno vamos a ver también el mercado de fichajes no sé que opináis vosotros suena T.O.T. un kilo por T.O.T. suena Tomás Pina suena Clavijol de tal y es más tengo una oferta yo sobre la mesa para entrar a tutillero o sea que ojo ojo que igual entro yo ahí también y de vez en cuando hago los pinitos de delantero centro con Viguera pegándome por el puesto no me jodas pero bueno chicos yo como siempre alegría de la huerta feliz año también empezamos los vlogs post partido con una alegría un feliz año a todos 2017 ya tenía yo ganes de volver a esto ya en plan de decir joder es que además en la última jornada contra el Villarreal quedé con el mal sabor porque no hice el post partido pues mira pum doble ración de mierda aquí para la cara nada chicos como siempre quiero abajo vuestros comentarios vuestras opiniones vuestras valoraciones que decisiones tomaríais que os gustaría que se hiciera que no os gustaría que visteis a lo mejor algo se me escapó a mi que no dije porque ahora mismo ya sabéis que yo en Caliente pienso muy mal y pienso muy poco y pienso aparte muy rápido y muy mal y muy poco todo mezclado nada tíos lo dicho esto pinta feo de cojones pinta feo pinta feo pero como cuando vas a un bar y te presenten y dices tú no que no que no se me presente esa por favor que no se me presente esa que llega la más fea del bar y viene y se te presenta pues esto oye como si viene y se te está presentando ya la liga la liga un dos tres y ese te está empezando a cruzar miráis dentro de la discoteca empieza a cruzar ese te miráis y dices tú esta ya me está mirando así mucho de lado esta ya va a venir a entrame y va a entrarte y va a entrarte y va a entrarte bien va a entrarte hasta la puta garganta nos va a entrar ya veréis vamos para el pozo que esto pinta feo de cojones yo hoy estoy teniendo un déjà vu a mí ya me me loco lo que queráis o dice no yo estoy viéndolo muy claro porque no jugamos a nada es que no jugamos y hicimos un partidazo y perdimos vale pero es que no jugamos a nada minuto 70 primer tiro minuto 70 minuto 70 primer tiro y un remate de cabeza de Vítor Rodríguez que mete 1.22 nada nos vemos en próximos vídeos chavales Puxia Sporting ya sabéis abajo comentar y suscribiros y tenéis en mi canal de Futu y abajo también de ahí un poquitín de amor anda que por lo menos los números vayan para arriba aunque nosotros vayamos para abajo venga chavales nos vemos chao